Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 63, el cual trata sobre la maniobra de Reutek. La sesión 63 contiene una clase que trata sobre pérdidas de conciencia, posición de espera, material de inmovilización y de transporte, sistemas de recogida y de transporte y también hablamos de accidentes con múltiples víctimas. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 39 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Se adjunta junto a la clase un temario tanto en formato PDF como en formato audio y también se adjunta un test con preguntas sobre dicha clase tanto en formato PDF como en formato interactivo para poder hacer las preguntas en el móvil, tablet u ordenador. Si quieres ver el contenido completo de la clase de la sesión 63, haz clic en el link que aparece en pantalla en tu parte superior derecha o también haz clic en el link que aparece en la descripción de dicho vídeo. Vamos a ver la maniobra de Reutek. La maniobra de Reutek se va a realizar o se podría realizar en los accidentes de tráfico cuando una víctima o una persona que ha tenido un accidente de tráfico digamos entra en un riesgo vital inminente, es decir, se queda inconsciente, deja de respirar, no tiene pulso, etc. Signos vitales graves, muy graves. Las maniobras de descarcelación, ya vimos en el accidente de tráfico, digamos que hay maniobras estándares, las cuales se supone que no hay un riesgo inminente vital de la víctima y luego hay maniobras urgentes, las cuales se cambiarán en el caso en que la víctima cambie de estado, es decir, habrá una persona con la víctima en el cual le hará una valoración primaria constante y en el momento que la persona entre en un riesgo vital, entonces hay que sacarla, ¿vale? Y una de las maniobras que se puede utilizar para sacarla a 90 grados, ¿vale? Porque la extracción a 90 grados es la peor, la peor porque tiene un giro del tronco, cabeza, cuello a no ser que se organice un poco y es la que más daños en la columna vertebral puede generar a un paciente en estos estados, ¿vale? Una extracción a 0 grados sería por la parte de atrás en los cuales no hay ese giro, ¿vale? Lo sacaríamos por la luna trasera o, bueno, elevando el techo y generando un espacio para poder sacarlo a 0 grados y en función, ¿dónde estoy aquí? Nosotros le vamos dando inclinación, digamos que la extracción empieza a ser un poquito más comprometida a los movimientos que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, la extracción a 90 grados, y entiendo por 90 grados que nosotros realizamos una extracción en ese ángulo referente a la línea que estoy marcando en el vehículo, pues digamos que es la que más daños puede causar. Entonces, en el caso, lo que pasa que también es la que más daños suele causar, pero también la puerta del conductor es la que muchas veces tenemos abierta y nosotros realizamos las maniobras para sacar a la víctima por una extracción a 0 grados. Pero si la víctima entra en un estado grave, o ya no la encontramos en un estado grave, pues ante la vida prevalece esta sobre los daños que se pueden causar, entonces trataremos de extraerla. Pero trataremos de extraerla en las mejores condiciones posibles. Por eso está la maniobra de Reutek, en la cual pues vamos a explicar cómo se produce esta. Ahora he explicado cuándo haríamos esta técnica, en qué situaciones, y ahora vamos a explicar cómo se haría. ¿Vale? Normalmente, cuando os preguntes tipo test, os van a decir la mano más cercana al rescatador. Es decir, cuando la persona está sentada, esa va a ser el brazo, el antebrazo, la mano más cercana al rescatador. La otra estaría más alejada. ¿Vale? Entonces, la maniobra consiste en pasar la mano por detrás de la espalda cuando está sentada o sentado y por debajo de la axila pasar la mano. ¿Vale? Y la otra mano pasaría por debajo de la axila del brazo que se encuentra más cercana al rescatador y cogería el mentón. Y luego la mano que anteriormente hemos pasado por la espalda y hemos pasado por la axila más lejana al rescatador, cogería el brazo más próximo al de la víctima. En esta posición. ¿Vale? Y por lo tanto, sería esta la maniobra como se realiza. Y esto siempre pegado hacia nuestro cuerpo y realizando una atracción en las axilas. Eso va a ser importante. Realmente, en nuestra cara va a estar apoyado con la de la víctima. Nuestro tórax va a estar apoyado con la parte superior de la espalda de la víctima. Y nuestro cuerpo, dentro de lo posible, va a estar lo máximo apoyado con la espalda de la víctima para que los movimientos se produzcan menos, para que se produzcan menos movimientos. ¿Vale? Para que todo vaya mucho más coordinado. ¿Vale? Vamos a leer una pequeña definición de esta maniobra en la cual, pues, vamos a añadir nuestros conocimientos y nuestras palabras técnicas que se pueden utilizar en estas maniobras. ¿Vale? Vamos a hacer una atracción biaxial. Como ya he dicho, ¿a qué se refiere esa atracción biaxial? A que nosotros generamos una atracción hacia arriba de sus axilas. Con eso, lo que vamos a hacer es que la parte baja, las dorsales, se eleven un poco y nosotros generemos una pequeña tracción de la columna vertebral. Eso va a impedir que si hay algo que está mal, pues, al traccionar ligeramente la columna vertebral, se va a producir esa posición que va a favorecer que no se produzcan cortes en la médula espinal, que es lo que pretendemos. ¿Vale? Por lo tanto, tracción biaxial. Luego decimos que hacemos una fijación mentoniana. ¿Vale? Que no es otra cosa más que eso. Tratamos de, siempre que podamos y actualmente siempre ponemos un collarín, collarín cervical. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, esta maniobra se ha pensado en el peor de los casos. Que no tengamos un collarín, que no tengamos nada. Entonces, esta fijación mentoniana lo que va a hacer es alinear cabeza, cuello, tronco, nuestras cervicales, porque por la parte delantera va a tener el apoyo del mentón y por la parte de atrás va a tener el apoyo de la cara y del tórax. O sea, la cara va a ser de punto de apoyo y la mano va a ser un punto de apoyo en el mentón. ¿Vale? Por eso se considera una fijación mentoniana. ¿Vale? Como se indica en la imagen. ¿Vale? Entonces, sigo leyendo columna dorso cervical con la cara y el tórax del rescatador. ¿Vale? La cara y el tórax del rescatador va a sujetar o va a tratar de alinear las cervicales y el dorso de la víctima. ¿Vale? ¿Cómo se realiza esta maniobra? Realmente, como todas las maniobras, es de practicarla mucho. ¿Vale? No explicarla con palabras es muy complicado, pero bueno, lo importante ahora para vosotros es entenderlo para luego, si os hacen alguna pregunta tipo test, tratar de ver cuál es la mejor respuesta. Pero digamos que se eleva, o sea, con esa tracción biaxial elevamos, elevamos a la víctima y realizamos el giro. No realizamos el giro y luego elevamos, sino elevamos ligeramente, realizamos una tracción en la comuna vertebral y giramos con nuestro cuerpo apoyado lo más posible, porque al principio no va a estar toda la espalda apoyada, porque está apoyada en el respaldo, aunque nuestro brazo ya va a abarcar y realizamos una elevación y giro en ese orden, por supuesto, coordinada. ¿Vale? Porque luego apoyaremos todo, todo lo que podamos, cara, tórax, abdomen, no llegamos, pero todo lo que podamos apoyaremos para hacer de tabla nosotros sobre la víctima. Pero esa elevación y ese giro va a ser clave para extraerlo. O sea, hay un movimiento, por supuesto, que trataremos que la cabeza no se gire en ese movimiento, por eso llevamos la mano al mentón para coordinar ese giro que se produzca a la vez en todas, en las cervicales, en las dos sales, etcétera, ¿no? Gracias. 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 Gracias.